Bueno, están viendo que estoy jugando directamente desde el teléfono, soy... No tengo ni un joystick, no tengo ni de la computadora, estoy jugando directamente desde el teléfono Vamos a jugarlo en... Destacado, esto me sale reciente, tampoco juego mucho, apenas estoy a nivel 40 y... 41 si no me equivoco Juego un duelo dos contra dos, así los cerraditos, los juzgaditos como a mí me gusta Son mucho más cómodos, ¿cierto? Que los complicados Ok, iniciamos la partida Ok, yo voy a jugar contra... Cholino Comenzamos el dos contra dos, papá No sé quién es más malo, síguelo yo Muerto, papá Buen trabajo, ¿sabes para el próximo round? Jajaja Jajaja Juan de Juan, no sé si lo mato el bro de arriba y yo con el cuchillo, pero... Pero... Pero, estoy probando Ojo, no soy experto, así que ya saben, tengo un nivel bastante bajo, 40 He jugado como... Llevo como una semana que he jugado como dos, tres días Muerto, muerto ¿Dónde está el próximo round? Ay, papá, papá No he jugado casi Esto no está mal Esto me recuerda a los Contra Así de... Los Contestrike Uno se jugaba en los... En los Cyber No sé si llegaron a jugar Contestrike En un Cyber Así a los... Seis, siete amigos conectados en una PC Pero voy a agarrar un plan Ya sé por donde van a aparecer seguros Puta, me sacaron la miércoles Me sacaron... Infragante con... Una, dos, una, dos Mi pedo, vamos a ver Esto no se acaba hasta que se acaba Mamaguevos Les voy a dejar por aquí también mi... En la descripción mi nombre usuario Para que me agreguen al Call of Duty Y ya ustedes sabéis Oh, oh, oh Subieron para arriba esos desgraciados ¡Hala, mi culo! ¡Joder, fui conmigo! ¡Oh, top! ¡Helano! No, estaba... Toda perfecta No hemos perdido ninguna Estaba en... Toda... Es que le estamos metiendo a la verga Chulo, papá Chuleta Ahí está el otro pano Escucho, pero me duele... ¡Uh, ya! ¡Ah, no! ¡Los mataron! Mataron, huevoto Que está atento Me duele, me van a mandar dormir a mí Me duele, me van a mandar dormir a mí ¿Dónde estás? ¡Joder! ¡Uy, uy, uy! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Has perdido esa round, pero no es terminado! ¡Está listo! Bien, a ver... O una que gana ¡Uy, cuánto le va a durar el... El poder! ¡Ah, sí, esa raíz que a mí me gusta! A ustedes les gustan los... Los Battle Royale A mí los Battle Royale Como que me... Me dan un poco de... De flojera ¡Ah! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ah! O sea, así... Sin más, eso fue un... ¡Marco, la línea hacha! Si se dan cuenta, yo tengo la misma ropa y la misma misma que comencé el juego Ni siquiera me... Ni siquiera me... Me molestaban ver cómo te moviste Pero la arma me la están cambiando sola Pero... Vamos a ver, vamos a ver... ¡Ya ganaron dos! Ya sea, ya está no... No es aceptable ¡No! ¡Claro! ¡Marco! ¡El 3! ¡No, ya! ¡Ya no está alcanzando! ¡Casi! ¡Casi, casi! ¡Nos falta uno para alcanzar! ¡Vale! ¡No soy jorgido de dilipollas! ¡Vale a puta! Ya van a ver cómo se hace esta vaina De como un novato les mete el Lord ¡Ay! Que vaina tan gay esa que acabo de decir Ni para ti ni para mí Yo maté a su amigo, lo maté a mí Ahora espero que mi amigo lo mate a él Mirá, rey ¡Por debajo! ¡Por debajo! ¡Cállate! ¡Atrás de allá! ¡Corre! ¡Ah, muy chulo! ¡No mames! Oye, no lo veo en frente Me tocó un amigo malo, ahorita es justamente que te voy haciendo el video ¡Veame, veame, veame! Pero vamos en pataditas, así se pone mejor la cosa Se pone más delicioso este Se ha venido uno Me hicieron a Motina Mira, tú deberías estar por otro lado, huevón Cubriéndome por otro lado No aquí detrás olíndome los peos ¿Cómo que eres? Como que mi amigo me tocó esta vez malo No me falta poco, huevón igual ya Ya fue todo Ay, ¿Dónde está el Messi? Igual ya ganamos O no? Ah no, nos dieron, nos dieron No, no me falta ¿Qué es el chiste entonces? Nos ha tomado el paso ¡Bien de trabajo! ¿Estás listo para el próximo rato? ¿Bien de maravos? No sé, se puede cagar El chiste se puede cagar Después esto voy a hacer un Battle Royale, creo O mejor esta es la de secuestrar la zona, esta también me gusta Battle Royale es como largo, como pajón Uy, papá, uy Esto ya se mata a Cholito Tu cara es tan cruel ¿Cómo se hace? Ya me ha ganado, yo sé que soy nuevo, soy malo No soy experto, joven También tengo el teléfono y tengo el joystick Así como que lo hice Vale, vale Ya, ya ahora lo que sigue Ya ahora lo que sigue Bueno, ya ganamos, ya ganamos esta ronda, tío Ya vuelve Tengo más puntos que yo, que no diría Vale Vale este chavalito ¿Y tú? ¿Qué tal? Coméntame Espero que le des un like, compártelo Sí, aquí te voy a dejar abajo en la descripción mi usuario para que me agregues Miren nivel 2, ah Para que me agregues y podemos jugar unas partidas tú y yo Y podamos darnos chuletero a ver qué tanto es lo que tú juegas Ya bueno, ya estás viendo que lloro mucho así que Bueno, nada, hasta aquí voy a dejar este pequeño streaming Y espero que te haya gustado Ya sabes, chao chao Ya sabes, chao Ya sabes, chao Ya sabes, chao Ya sabes, chao Gracias.